Para este caso Observen que yo quiero ahora El valor absoluto De este cociente X sobre X al cuadrado menos 1 Si yo te lo doy así Si yo te lo doy así Y de repente Coloco aquí un menor que 0 Es una inequación igualita Como vimos la semana pasada Factorizo el denominador Hago el estudio de signos Y bla 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 Ahora resulta que Si a mi me provoca ponerle esto Va a dar una condición Claro, ya aquí más adelante Nos vamos a dar cuenta Que esto lo vamos a hacer Menor que 0 Porque cualquier valor Que coloques aquí Le saca valor absoluto Es positivo Y por lo tanto No cumple esta condición Y vamos a ver Que va a ser vacío Pero este fue un ejemplo Que yo acabo de colocar Ahora, cuando yo coloque esto Así como tal Lo más importante En un ejercicio Es establecer La definición Del valor absoluto Resulta que Para este caso Si lo que está dentro El valor absoluto Que es todo esto Si lo que está dentro Que es x sobre x al cuadrado Menos 1 Es mayor que 0 Mayor o igual que 0 Es decir, es positivo El valor absoluto El valor absoluto El valor absoluto no le hace nada Y estoy hablando No de valores de x Estoy hablando Si el resultado De lo que está dentro Ojo X puede tomar cualquier valor Si el resultado Que me genera Este cociente Este cociente es positivo Es positivo Es decir, es mayor o igual que 0 Las barritas no le hacen Absolutamente nada Y por lo tanto Me queda la expresión Original ¿De acuerdo? Pero Si lo que está adentro Es decir, esta expresión Es negativa Si lo que está dentro El valor absoluto Me genera un resultado Negativo Esta barrieta te dice Mira Te multiplico Por menos Y listo ¿De acuerdo? Por lo tanto Tendríamos que Colocar toda esta expresión Si quieres Lo puedes hacer así Con menos aquí adelante Que al final Es exactamente lo mismo Ponerle el negativo Aquí arriba En el numerador ¿De acuerdo? Entonces Si lo que está adentro Es negativo Agarra y te multiplico El resultado por menos Para volverlo positivo Punto ¿De acuerdo? Esa sería La escritura formal Del valor absoluto Ahora vamos a analizar Esto que está aquí Y eso es una ecuación Idéntica Como hicimos la semana pasada ¿Ok? Hasta ahorita Se estaba captando La idea del valor absoluto Cuando esto queda claro Chamos De ahí en adelante Es José y cantar Resulta que me voy a enfocar En este panel Que está aquí X Sobre X al cuadrado Menos 1 Hubo un ejercicio Que vimos que Si yo le coloco Un cuadrado Aquí al 1 Se puede expresar Esto como un producto Notable Y la suma Por la diferencia Ya lo hicimos Que esto Se puede escribir Entonces como X más 1 Por X menos 1 ¿Si? Ahora O sea en el que Este expresión Es exactamente Esta misma Lo que vamos a hacer Es estudiar El signo De esto Para ver Cuanto es mayor que C Es decir Cementerio ¿Ok? Ahora ¿Cuáles son las raíces De esta expresión? En el numerador ¿Qué número Pongo aquí en la iglesia? ¿Qué se va a hacer? El mismo C En el denominador ¿Qué número pongo aquí? Menos 1 En este caso Y aquí el 1 positivo ¿Si? Ahora Hacemos un cementerio Igualito Igualito Lo voy a hacerlo aquí En este reto Trazamos nuestra recta real Para ir repasando eso Desde menos infinito Hasta más infinito Ponemos las raíces Que son Menos 1 El 0 Y el 1 Trazamos nuestras líneas verticales Y Colocamos los dos factores De forma separada X X menos 1 Y X más 1 ¿Qué valor hace este 0? El mismo 0 ¿Qué signo tiene la X positiva? Por lo tanto La derecha colocó más Y la izquierda colocó menos ¿Si no? No está perdido X menos 1 ¿Quién lo hace 0? La raíz de esto es 1 Este es el número Este es el número que marca La brecha La diferencia del signo Cualquier valor que tú tomes De 1 hacia infinito Recuerden que eso es positivo Y de 1 Desde menos infinito Hasta el 1 Sería negativo La derecha más Y la izquierda menos Y basada en el signo de la X No Si yo pongo aquí Si yo pongo aquí Menos 1 Menos 1 Menos 1 Me haría menos 2 Aquí se sería menos 1 Si yo coloco aquí Menos 1 Se hace 0 Y sería más para allá Y menos para acá ¿Se acuerda? Ahora Recuerden que multiplicamos verticalmente Si tengo 3 negativos Por ser una cantidad impar Resultado negativo 2 negativos por ser par Es positivo 1 solo Menos Y aquí sería positivo Entonces observen que aquí Estaría nuestra expresión De verdad los factores Ahora Observen que empezamos Con una definición formal De valor absoluto ¿Si? Voy a analizar ¿Qué significa esto? Para poder interpretar La definición de valor absoluto Y poder empezar Con los ejercicios Y yo necesito Que esa vaina quede claro Cuando tú realmente Entiendes La teoría De qué es lo que está sucediendo Con las expresiones Que te colocan Sin importar El ejercicio Tú puedes absorber Lo que sea Ahora Si tú te pones Hacer 100 ejercicios De forma mecánica Es una mano automática La aprendiste Y no interpretas Que estás haciendo Teóricamente También no logras Nada Y por eso está El problema En clase Ahorita le voy a mostrar El libro este Con una frase Que está ahí Del 93 Eso vale oro Uy Una duda ¿Por qué estilo Hace el secreto? ¿Por qué Hace el secreto? ¿En el mundo interno? Recuerda Eso lo vimos En la clase pasada Si quieres al final Te hago el recuento Entonces Estás mencionando El signo de esto Yo quiero saber Cuando esto Es mayor O hay que ser Si cuando esto Es positivo Y al final Tengo una multiplicación De signos A ver Resulta que Por favor Preste atención a esto Menos más Menos más Para esta expresión Que es exactamente Esta misma Si tú tomas valores Desde menos infinito Hasta el menos uno El resultado De eso es negativo En la de esto ¿Si? Es decir Que si yo por ejemplo Tomo valores Desde menos infinito Hasta el menos uno Este pará Me da negativo ¿Y qué debería ser Valor absoluto? Multiplicarlo por menos Para generar lo positivo Ahora ¿De acuerdo? Y eso sucede También cuando Estoy entre el cero Y el uno Si estoy entre el cero Y el uno Que es este intervalo El resultado Que me genera esto Es negativo Por ser negativo ¿Qué debería ser El valor absoluto? Pum Lo multiplico por menos Para quitarle ese negativo Y generar un valor positivo Ahora Para el caso Que estemos Entre el menos uno Y el cero El resultado Va a ser positivo Cualquier valor En x En x Para esta expresión Que tú uses Desde el menos uno Hasta el cero Que serían En este caso Decimales Frecciones Ese valor Al final No le pasa nada ¿Por qué? Porque te genera Un resultado Positivo Que es el mismo caso Cuando es desde uno Hasta infinito positivo Te genera un valor positivo Y por lo tanto El valor absoluto No le hace absolutamente nada Conclusión Te vas a la recta real Lo voy a hacer aquí abajo Y dice lo siguiente Esta definición Es clave Para lo que es La definición Formal De los intervalos De solución Para el ejercicio Por si acaso Aquí me dice Mayor o igual que cero Mayor o igual que cero Sería aquí Y aquí ¿Cierto? Pero el uno Y el menos uno Son raíces Del denominador Y la que hace anterior Yo les comenté Que las raíces del denominador Vamos a tomar cuenta Porque al nublar El denominador Y esa broma No está definida Por lo tanto El uno Es menos uno Por más que aquí Me diga mayor o igual que cero Llega paréntesis No se toman en cuenta Por lo tanto Por cero Por cero Por cero Por cero Ahora Desde el menos infinito Hasta el uno Desde aquí Para atrás Desde aquí hacia atrás Nada Negativo ¿Cierto? Al igual que Entre el cero Y el uno Y en verde Voy a colocar Cuando dé El resultado positivo En este pedazo Y en este pedazo ¿Cierto? Ahora Vamos a ver Lo siguiente Cuando es positivo Estos son los valores De x Que generan valores Positivos ¿Qué hace El valor absoluto? Lo deja intacto No pasa nada Tu expresión aquí Queda igualita Igualita Sería Vamos a poner aquí x sobre x al cuadrado Menos uno Para valores en x En este caso Y para este lado También te da lo mismo x sobre x al cuadrado Menos uno ¿Qué es intacto? No le hace nada Ahora ¿Qué pasa si tú tomas Valores desde menos infinito Hasta menos uno Que por si acaso Efecto Práctico Infinito y más infinito Si tú tomas valores Desde menos infinito Hasta menos uno Este pano Me da resultado negativo Por lo tanto El valor absoluto ¡Pum! Le pongo un menos adelante O adelante ¿Quiénes decía esto? Por lo tanto Sería ahí En este caso Menos x sobre x al cuadrado Menos uno Y aquí también Que sería El resultado negativo ¿Lo ves? Entre el cero y el uno También le cambio Ponerlo un rojo para Digamos Seguimos Y aquí sería Menos x sobre x al cuadrado Menos uno Y aquí también Me genera menos x sobre x al cuadrado Menos uno Lo que acabamos de hacer Es analizar El valor absoluto A lo largo De toda la recta real Esos son los valores Que tú vas a usar ¿Qué quiere decir esto? Mira, pana Si tú usas Desde menos infinito Hasta menos uno A la expresión Hay que multiplicarla por menos A uno Si tú usas Desde menos uno Y el cero ¡Pum! Queda igual ¿Por qué? Porque me genera Resultado positivo Pasa lo mismo Aquí que aquí Y el paso Lo mismo Aquí que aquí Ahora hay algo En particular Lo de abierto Y cerrado A cada uno De los valores Cuando es Mayor o igual Que cero Estamos En este pedazo Y en este pedazo Por lo tanto Tú Entres a comida Harás lo siguiente Ponte que das Corchete para allá Corchete para allá Corchete para allá Y paréntesis aquí Por ser infinito Porque aquí me dice Mayor o igual que cero ¿Cierto? Pero resulta que el uno O sea, el uno y el menos uno Yo no lo puedo usar Por ende A uno A este pana Como yo no lo puedo usar Le ponemos Sus paréntesis De ambos lados Y a este también Porque yo no lo puedo usar Pero el cero Si me interesa El cero Que es un valor Que está en el numerador Lo voy a usar Cuando yo quiero Que sea igual a cero ¿Está bien? Cuando yo quiero Que sea igual a cero Cuando sea positivo Porque es mayor O igual que cero Ahora si yo pongo Este Aquí Yo quiero que sea cero Cuando me genero Valor negativo Pero la definición Formada del valor absoluto Es mira Si es mayor O igual que cero Por lo tanto Cuando es mayor O igual que cero Es aquí ¿Qué haces tú? Bueno El cero está en este lado Positivo Pongo el corchete Hacia acá Que es el que satisface Esa condición El cero No lo pueden usar Doble ¿Ok? En este caso Observan que Este valor es negativo Este valor Está para el caso De abajo Y por ser menor que cero Aquí Sería Lo que es Abierto Hacia allá ¿Cómo quedarían Los intervalos Aquí entonces? Desde el menos infinito Hasta menos uno Abierto Este intervalo Lo quedaría Desde el menos uno Hasta el cero El menos uno Abierto Y el cero Cerrado Este intervalo Quedaría entonces Desde el cero Abierto Hasta el uno Abierto Y quedaría Desde el uno Abierto Hasta infinito Positivo ¿Ok? Se dan cuenta Que de todos Los valores Que están aquí No estoy usando El menos uno Y el uno ¿Si o no? Repito Lo primero De todos los valores Que están En menos infinito Y infinito No estamos usando El menos uno Y el uno O sea Que está abierto 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 Nunca está cerrado Eso con el tema De funciones Lo vamos a ver En el dominio De las funciones Que el dominio Serían todos los reales Menos estos dos valores Porque son los dos valores Que te anulan El denominador Son digamos Introducción A los dos Entonces Este ejercicio Que lo estamos haciendo Aburro Mi recomendación Es practicar Que jode Pero entendiendo Que estás haciendo La definición formal De un valor absoluto Con eso Logras cualquier ejercicio Esto va a ser El inicio De cada ejercicio Que vamos a estar viendo Claro Hay ciertos ejemplos Ciertos problemas Que vamos a encontrar Que podemos aplicar Ciertas propiedades Para ahorrarnos Tanto trabajo Eso lo va a hacer A la introducción También Pero Esta es la crema De la crema De valor absoluto Definirlo Y ver Cuanto es positivo Y cuanto es negativo Para que? Para saber Cuando le cambio el signo A la expresión que tengo Y cuando no Si? ¿Dudas? ¿Torita? Todo claro ¿Torita? ¿Torita? Bueno ¿Torita? 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 ¿Torita?